Y ahí quedamos con esta compa Jorge Parra para usted y para toda su familia Y Purixtlán del Río, pariente Narraré mi historia para quien guste escucharla y que pongan atención Purixtlán del Río, de ese pueblito que bastante fama ganó Mi apellido es Parra y Jorge, mi nombre para servirles estoy Mi madre y hermanos, mucho batallamos y la gente nos humilló A los trece años me vine a Califas y la escuela no me gustó Me puse a chambearle y conocí a la gente que bastante me ayudó Los años pasaron, ya dejé lo malo, derecha la flecha aplicó Pero si se ocupa, me aviento, mis jales, el miedo no conozco yo Para mi hermano Chapis todo mi respeto, conmigo ha estado al millón Y en las fiestas patrias que truené la banda Soy como mi padre, las viejas me encantan Soy aficionado a colección de alarmas Una nueve es la que donde voy resalta Con acentos de oro es mi favorita Estos son mis gustos Y de este modo soy yo Porque para juzgar, quien seas bueno Pero para saber, por lo que uno tiene que pasar día con día No cualquiera Cargamos nuestras propias cruces, nuestros propios pecados Pero aquí, seguimos al millón mi compa Mi primo Changuito, quiero mencionarlo Pues agradecido yo soy A mi copa Yankee, también para Mario Un muy fuerte abrazo les doy Son pocos y cuentos, pero son sinceros El respaldo no faltó Es mi hijo grande, mi madre, mi hermana Y mi hermano bendición Pues por ello soy lo que soy Día con día, me dan su apoyo y amor Dejo claro todo en este el corrido Del porque soy como soy Y en las fiestas patrias que truené la banda Soy como mi padre, las viejas me encantan Soy aficionado a colección de alarmas Una nueva es la que donde voy resalta Con acentos de oro es mi favorita Estos son mis gustos Y de este modo soy yo